Hola, soy Alicia Caballero Riva Palacio, mi nombre artístico es Alish, soy una artista urbana, pintora, estudié la carrera de artes plásticas y visuales en la Universidad Juárez del estado de Durango y bueno, pues más que nada mi trabajo es ofrecerle a la gente una opción más en creatividad, en exponerme para que la gente pueda, pues no sé, recrear su vista un poco sobre la pintura, la nueva propuesta que nosotros los pintores aquí en el DF pues tenemos.